La monja blanca es la flor nacional del nuevo país, Guatemala. La monja blanca es un poema, un tornasol, un hermosísimo emblema, y por eso mi sagrada Guatemala nace el iguala. La monja blanca es una flor salpicada de rocío y de amor, y orgullosa nace, crece y persevera en Guatemala, el país de la eterna primavera.